Corea Corea de Angolín Vamos a proceder a partir el kekishu Ma, ¿cómo lo parto? ¡Qué emoción! Ma, ya lo partí Pa, esto no le recuerda a los kekens de Pricemart ¿Qué es el Pricemart? ¿Qué es el Pricemart aquí? ¿Qué es el Pricemart? ¿Qué es el Pricemart? ¿Qué es el Pricemart? ¿Verdad? ¿La mía o las almendras o sí? Sí, el Pricemart El Pricemart es el Pricemart Perdón Mucha ¿Qué es el Pricemart? Mucha 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 Bueno, vamos a comer los tres en este platito ¿Verdad? Voy a traer una cucharita Me gusta Con una botella ¿Va? ¡Pruébelo! Pero después se me ha tomado Mucha Sí, siento el sabor a Matcha El Pricemart es три ¿Qué es el Pricemart? Ah, esto es Matcha Ceợ es el Pricemart flor Ah, no Es... De ahí se saca el té verde Lucha, gachol, le ney Es un polvo que se llama Matcha No, debajo Duarte De una cosa que hablamos Es como... La cosa que es realmente Es como... ¿Tú puedes usar mierto? ¿Tú puedes usar un tonto? Yo me la hech partido, pero ¿te lo vio? Ya hechado ¿Tú tienes lo que no te han hecho? Pero sí, ahora sí, me hechado Ya Hechado Y gimnasio es un tonto ¿Vale? Si te lo pongo ¡Vale, let's keep! Así no tiene Muy bueno O sea, está perfecto Para aquellas personas que no les gusta demasiado Lo dulce Y pues así te puedes comer todo el queque No, no, pero igual Usted tiene una carita feliz en la cara Entonces no pasa nada, tranquila Muchísimas gracias Son los mejores papás del mundo Va, venga Para abrazarlo Amigos, les quiero comentar Que bueno, este queque Tiene como relleno Esto se le llama flan Tipo flan gelatina El quequiño, el flan Uy, está rico O sea, de verdad les digo que esto no está nada dulce Está exquisito Esto lo compré en el barrio chino En una panadería Luego viene Tiene igual cubierta de mango Mango con lustre Y otra vez el quequi Está rico, Mayra Yo no lo digo O sea, todo el mundo dice que está rico Ahora sí Cumpleaños feliz Pa, pa, pa Pa, pa, pa Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Thank you Love you, baby Estás estudiando Mayra, hola, ¿cómo estás? Bienvenida Lo he Steven What you love Oh, people Tiempo Te TALIESIN Lo he Lo a 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 Lo an